Entonces, esto no se acaba ahí. No, porque después de que se alegó fraude y no se encontró, después de que se interpusieron una serie de recursos judiciales que no llegaron a nada, un juez dice haber suspendido por completo al partido Movimiento Semilla. Se dice que la historia no se repite, pero rima. Y hoy, en Centroamérica, parece que los países quieren rimar con lo más y mejor de lo peor del pasado. Hoy explicamos qué está pasando con el desastre de las elecciones guatemaltecas. Esto es una historia que a todos nos debería de importar. Primero, hay que devolvernos en el tiempo al 25 de junio del 2023, cuando se tuvieron las elecciones generales en el país. Ese día, solo alrededor del 60% de los electores votaron, una cifra mucho menor de lo habitual. Tristemente, esto no es nuevo para la región. Generalmente, se entiende como una falta de interés en los candidatos postulados. En Costa Rica, por ejemplo, Rodrigo Chávez fue electo con la menor cantidad de votos de cualquier presidente. Pero no solo eso se copió de otras democracias. Al igual que en muchos otros países, un candidato inesperado surgió. Les presento a Bernardo Arevalo, líder del partido Movimiento Semilla. Bernardo Arevalo es un antiguo profesor de filosofía nacido en Uruguay. En Uruguay, sí, en Uruguay. Pero su nacimiento es bastante importante en su contexto, porque él nace ahí durante el exilio de sus padres. Exilio que se da porque su padre fue Juan José Arevalo Bermejo, quien salió del país por la persecución del régimen militar y vuelve en 1944 para ser el primer presidente que pone fin a un ciclo de dictaduras militares. Ahora, su padre, en efecto, es recordado de manera muy positiva por sus acciones que impulsaron cambios sociales y crearon una serie de garantías sociales. Todo eso ayuda a poner a Bernardo Arevalo en contexto, quien ahora para muchos ha convertido en un tipo de héroe político y es la cabeza del grupo político que les contamos Movimiento Semilla, partido centrado en ser anticorrupción, que llegó a tomar la delantera en la carrera presidencial, sorprendiendo a muchísimos que no se esperaban que surgiera con tanto apoyo popular. Todo esto suena como una historia de película. Guatemala, país que ha estado envuelto en un sinfín de revueltas por reprimir a la prensa libre, que impidieron que candidatos siquiera se postularan a las elecciones y que, como dice el New York Times, ha visto a decenas de fiscales y jueces dedicados a combatir la corrupción sido forzados al exilio, ahora tiene un candidato que desea venir a cambiar las cosas y surgir. Pero todo eso ahora está en tela de duda. Quédense conmigo porque esta historia se pone mucho más oscura. Las elecciones se dan con una enorme cantidad de guatemaltecos optando por no votar. Es más, el voto nulo gana con un 17%, pero como el voto nulo no es un candidato, quedan entonces Sandra Torres con un 15.86%, ex primera dama del expresidente guatemalteco Álvaro Colón y en su tercer intento por gobernar el país. Ella representa a la derecha más conservadora del país. Y luego está Bernardo Arevalo, con un 11.78% que se percibe como un socialdemócrata con fuerte impulso por luchar contra la corrupción, como les contamos. Como ambos tuvieron tan poco porcentaje del voto, bajo la ley guatemalteca se van a segunda ronda. Pero ya llevan dos semanas después de la votación y aún no habían confirmado oficialmente los resultados, ni anunciado la segunda vuelta. Y aquí es donde todo eso se pone oscuro y preocupante. El primer episodio de esta extraña saga se dio a días de la elección, el primero de julio, cuando la Corte de Constitucionalidad le otorgó un amparo a nueve partidos políticos que reclamaron una sospecha de fraude. Sin embargo, después de ser una maratón de recuento y luego de resolver otra serie de recursos judiciales, 17 días después se reporta que no se encontró evidencia de fraude, que el Tribunal Supremo de Elecciones podía finalmente asegurar los resultados. Pero minutos, minutos antes de que el tribunal diera a conocer su decisión, la Fiscalía Especial contra la Impunidad, en un video en Twitter, ¿qué tan 2023 es eso?, hizo saber que por petición suya, un juez había suspendido la personería jurídica del Movimiento Semilla. Entonces, esto no se acaba ahí. No, porque después de que se alegó fraude y no se encontró, después de que se interpusieron una serie de recursos judiciales que no llegaron a nada, un juez dice haber suspendido por completo al partido Movimiento Semilla. Ahora, esta suspensión es sumamente interesante porque se da por medio del Ministerio Público, organismo que resulta que está a cargo del fiscal Rafael Curucuchiche, Curuchiche, disculpe, guatemaltecos, quien de pura coincidencia está actualmente incluido en la lista de Estados Unidos de funcionarios centroamericanos corruptos por obstaculizar investigaciones de corrupción. Y el Movimiento Semilla promete acabar con la corrupción. No decimos que exista correlación ahí, pero fíjate vos cómo pasan estas cosas en nuestras democracias centroamericanas. Ahora, Arevalo no está echando para atrás, diciendo, y citamos, estamos en la segunda vuelta, tal y como oficializó el Tribunal Supremo de Elecciones, argumentando que bajo la ley guatemalteca no se puede suspender un partido político en pleno proceso electoral, para evitar ese tipo de cosas. Por su lado, la fiscalía lo que está diciendo es que hay más de 5.000 ciudadanos que fueron adheridos ilegalmente al Movimiento Semilla. Esto ha, claro, levantado preocupaciones a nivel global y puesto en serio tela de duda a la democracia guatemalteca. Brian Nichols, el principal funcionario del Departamento de Estados en Estados Unidos para el hemisferio occidental, expresó una profunda preocupación por las amenazas a la democracia electoral de Guatemala. Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, enfatizó que la comunidad internacional, especialmente los gobiernos democráticos de América Latina, no debían ignorar el golpe de estado técnico que se está dando en Guatemala, cuestionando que si vamos a permitir que otra democracia muera en la región. Un grupo independiente de vigilancia electoral declaró que la suspensión intenta consumar un golpe electoral equivalente al golpe de estado de un país. Incluso Sandra Torres, quien lideró la primera vuelta de las elecciones y está vinculada a la clase política conservadora y el status quo de Guatemala, criticó de medida de dejar fuera de la condienta a su oponente y expresó que está suspendiendo su campaña en solidaridad con Semilla. Y en las palabras de Bernardo Areva lo mismo, esto es un golpe de estado técnico. Ahora, todo eso está pasando a flor de piel de un contexto sumamente complicado en Guatemala, en donde el actual presidente y lo que podemos llamar el status quo, se encuentran envueltos en una serie de complicados temas. Tenemos todo un episodio dedicado al presidente que va en salida si quieren ver eso acá en nuestra serie En el Poder. No sabemos bien qué va a pasar, pero sí sabemos que estos días, incluso horas, van a ser decisivos para la democracia guatemalteca. Pero no solo eso, sino que para Centroamérica en general, en donde cada día vemos cómo estamos rimando cercanamente a épocas pasadas en donde la democracia simplemente no era tan común. Como región, tenemos que ver lo fácil que se pueden violentar los procesos de un país, lo rápido que un presidente se convierte en dictador y lo mucho que tendríamos que cuidar a nuestras instituciones para que aunque se intente intervenir en procesos democráticos, el país pueda sobrevivir hasta la peor tormenta. Esto es No Pasa Nada, donde te explicamos el mundo que te rodea. Si te gustó este video, dale click, suscríbete para que veas las actualizaciones de este tema. Y si quieres entender más sobre Guatemala, puedes ver este video sobre el presidente de salida o nuestra serie en el poder de líderes latinoamericanos. Asegúrate de seguirnos en todas las redes sociales. Recuerda que tenemos un podcast diario de noticias, un boletín diario de noticias que son 100% gratis y que usamos un medio enteramente independiente. No estamos asociados a ninguna casa o noticiero de ningún lugar del mundo. Así que nos pueden apoyar ustedes, la gente que nos ve, por medio de suscripciones al canal o patreon.com slash no pasa nada oficial. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!